No voy a dimitir, no voy a dimitir, porque no me sale de la punta de la nariz. Esta frase no solo se puede decir después de dar un pico forzado por un momento de euforia, sino que la puedes decir porque está sujetada en lo que es la violencia simbólica. ¿Y eso qué es lo que es? Me diría Rubiales y todos los que han aplaudido estos días su masculinidad hegemónica. Uy, ya estoy diciendo dos palabras de la lacra esta social que es una secta que tenemos montada. ¿Cómo se llama esto que tenemos montada que decimos palabras raras y vemos cosas donde no las hay? Feminismo, eso. Pues vamos a ver, corazones de melones, por llamaros con cariño. Pues fíjate tú que la palabra violencia simbólica la acuñó un tío, un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, no me sale ni el nombre. Pero te lo voy a explicar así de forma yánica, porque luego tú puedes buscar la definición. Venía a decir que el dominado sobre el dominador, esta relación así de que hemos estado por encima del otro, podía ejercer violencia indirecta, casi que invisible, sin que el dominado se diera cuenta. Vamos a ver lo que es ricos pobres, blancos negros, hombre mujer, madrileño andaluz, rubiales. ¿Te has pillado? Pues eso es. Y lo que se plantea desde esta definición es que esto se naturaliza como algo posnormal, como un gesto de euforia, no, yo me pongo eufórico, te pego un pico y no pasa nada. Es euforia. Tú imagínate que una tía, presidenta de la Federación de la Liga de Fútbol, haga lo mismo. La que se puede liar, que la tía esté allí, que se agarre... Ah, no, si ya ha pasado. ¡Ay, que me detienen! Si ya se ha liado, si ya se ha levantado alguna, no, ya ha enseñado las tetas y la que se ha liado, ¿no? Bueno, pues esta violencia simbólica es la matriz que sujeta todas las otras violencias explícitas y que sí se ven y que la punta del iceberg de ahí arriba es cuando nos matan por el hecho de ser mujeres. Bueno, pues lo que sujeta todo eso se llama violencia simbólica, ¿qué te parece? Para que lo entendamos todas las criaturas de los olivos. Todas las palabras, imágenes, canciones, todos los juegos tradicionales, todas las bromas que refuerzan roles, estereotipos, clases sociales... Ya estoy con palabras más que no te enteras, rubiales. Y esta vez motriz. Eso. Nuestra vocal es abierta de nuestra Andalucía Occidental, que entre Jaén, Grana y Almería hablamos con la boca abierta, que nos delata. Voy a llegar a que un madrileño o alguien con acento más castellano neutro te diga que tú y yo parecemos catetos al hablar. Pues tiene que ver con esto. Ah, no, perdón, que estoy exagerando. O mezclando cosas, ¿no? Pues nada, coge parte de este vídeo, ¿vale? Tú las cortas, las pegas y ya sacas tu versión manipulada, que diga adecuada, que diga manipulada. Bueno, pues para más palabras así complejillas o palabras raras, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Si no dimito antes. Venga, hasta luego. Salud aquí de la Feminazi.